hola buenos días hoy vamos a ver un problema sobre el sonido de la evaude buce de septiembre de 2020 en el lugar vamos a ver el marco teórico necesario para resolver este problema el sonido es una onda mecánica de tipo longitudinal el parámetro que va oscilando es el valor de la presión del aire a lo largo del tiempo y del espacio la energía del foco se transmite en todas las direcciones del espacio en frente de ondas esféricos un frente de onda es una superficie donde todos los puntos tienen el mismo estado de oscilación en este caso todos los puntos tendrán la misma presión para estudiar la transmisión de la energía de una onda utilizamos el concepto de intensidad la intensidad de una onda es la energía por unidad de superficie y tiempo y igual es partido de superficie por tiempo y su unidad es el vatio partido de metro cuadrado la energía de la onda la proporciona el foco y su valor está relacionado con su potencia la potencia es energía partido de tiempo y si lo sustituimos en la expresión de intensidad tendríamos que la intensidad de la onda será la potencia del foco dividida por la superficie del frente si colocamos un foco emisor de sonidos en el centro de la diapositiva y empieza a emitir ondas éstas viajarán en el espacio en todas las direcciones el frente de ondas esférico avanza una velocidad de 340 metros por segundo recordemos que una onda transmite energía sin transmisión de materia el foco va a emitir energía por unidad de tiempo y eso va a determinar la potencia del foco la energía conforme se va transmitiendo se va repartiendo por superficies cada vez mayores si vemos la diapositiva la imagen la energía del frente 1 es la misma que la energía del frente 2 pero repartida en una mayor superficie imaginemos que el foco emite con una potencia de 100 vatios es decir 100 julios cada segundo cada cuadrado representa la superficie del frente de onda 1 y 2 separados por una distancia cada segundo a esa superficie va a llegar 100 julios de energía por unidad de superficie los cuadraditos pequeños habría más energía en el frente 1 que en el frente 2 por este motivo utilizaremos la intensidad de onda para ver la energía que habría en un punto del espacio pasamos ahora a la resolución del problema en el primer apartado nos pide que el alcooremos la longitud de onda la velocidad de la onda es la longitud de onda por la frecuencia como es un sonido la velocidad del sonido es un valor constante que todos debemos de saber que es 340 metros partido por segundo la longitud de onda despejando de la fórmula será la velocidad partido de la frecuencia 340 partido de la frecuencia 20 hercios tendremos un valor de 17 metros pasemos ahora al apartado b nos pide que calculemos la potencia emitida en forma de sonido en la explosión como dato sabemos que el nivel de intensidad sonora la sensación sonora son 170 decibelios la ecuación que nos relaciona la intensidad sonora con la intensidad física en la ecuación de huevo de fiche beta por los decibelios igual a 10 por logaritmo de y partido de y sub cero siendo y la intensidad en ese punto y sub cero la intensidad umbral intensidad mínima que puede oír un humano el valor de la sensación sonora son 170 decibelios la distancia es a 160 kilómetros hay que pasarlo a metros para trabajar en el sistema internacional 1,6 por 10 elevado a 5 metros y el valor de la intensidad umbral nos lo proporciona el problema la intensidad será la potencia del foco partido de la superficie del frente de onda el frente de onda es esférico la superficie de una esfera es 4 pi por r cuadrada por tanto la intensidad sería potencia partido de 4 pi por distancia al cuadrado si sustituimos en la ecuación de huevo de fiche 170 igual a 10 por logaritmo de y partido de 10 elevado a menos 12 y operamos matemáticamente bajamos el 10 dividiendo el primer miembro nos quedaría que 17 es igual al logaritmo de la intensidad en ese punto partido de la intensidad umbral 10 elevado a menos 12 para despejar la intensidad que está dentro del logaritmo debemos elevar a 10 los dos miembros nos aprovechamos de la propiedad de los logaritmos ya que logaritmo de x si quisiéramos despejar la x si elevamos a 10 el logaritmo de x nos daría la x si sustituimos en la ecuación 10 elevado a 17 igual a y partido de 10 elevado a menos 12 igual a 10 elevado a 5 vatios por metro cuadrado ya podemos calcular la potencia de la fuente porque sabemos el valor de la intensidad a una instancia determinada del foco sustituyendo los valores la intensidad 10 elevado a 5 la distancia 1,6 por 10 elevado a 5 y resolviendo la ecuación obtendremos una potencia de 3,2 por 10 elevado a 6 vatios pasamos al apartado c en el apartado c nos pide que calculemos a qué distancia máxima se oiría la onda es decir esa distancia la intensidad que tiene que llegar en la intensidad umbral si despejamos la distancia que sería la raíz cuadrada de la potencia partido de 4 pi y su cero si sustituimos los valores 3,2 por 10 elevado a 16 partido de 4 pi por 10 elevado a menos 12 tendremos un valor de 5 por 10 elevado a 13 metros sin embargo en el enunciado nos dice que como máximo se ha ido a 5000 kilómetros que sería 5 por 10 elevado a 6 metros porque esta diferencia pues porque en la atmósfera hay fenómenos de absorción de energía y de atenuación de la onda el resultado que nos ha dado sería si se cumpliese estrictamente el principio de conservación de la energía y no hubiese disipación de la misma en la atmósfera hay disipación de la energía ya que hay sustancias que absorben la energía que la energía y no se aporten de la energía y no se despeje un poco de energía y no se despeje de la energía y no se despeje de salirse a 30 años sin embargo en la atmósfera hay un poco de energía y no se despeje de